¡Bara! ¡Biri! ¡Iru! ¡Lau! ¡Gos! ¡Sin! ¡Saspi! ¡Sortzi! ¡Pederazzi! ¡Amar! ¡Amaika! ¡Amaru! ¡Ama Iru! ¡Amalau! ¡Amagos! ¡Amase! ¡Azaspi! ¡Amasortzi! ¡Emeretzi! ¡Ogei! ¡Obetaba! ¡Tabi! ¡Obetairu! ¡Obetalao! ¡Obetabos! ¡Obetase! ¡Obetasasti! ¡Obetasortzi! ¡Taberazzi! ¡Obetamar! ¡Amaika! ¡Tamabi! ¡Otam 있다는! ¡Ostadabappi! ¡Otama Iru! ¡Otamao! ¡Otamao! ¡Oytamasei! ¡Otamaxatzi! ¡Otamasortzi! ¡Taberazzi! ¡Taberazzi! ¡Amaika! ¡Amabi! ¡Amairu! ¡Amalau! ¡Amabos! Amasi Berrota Amasi, Hasualdi Eso no, Perú Bedatzi usted, Euskadi gotzapendun Ogei, Bider, Euskadi goa, ogei, erratu Esta gizema de este Sastien de Euskadi gotzapenduna Biska gotzapenduna bere bai Beradeko ingude alzatze Euskadi deko herreko ra Miñetu terdian, Eunga bat, golpe de grint Eta lanche bukaseko Era que ingo dao, as que nera que usta al día Miñetu batean Última exhibición del levantamiento yunque Por parte de Jose La Pazanar Campeón 20 veces de Euskadi Con esta modalidad Y también, que ostenta el récord Con 101 golpes en minuto y medio El desecho El desecho El desecho no va a llegar con un placer Por todas Por todas Y dos Dos Seis Sanzi Sanzi Amar Ogei, veinte Oitamar, treinta Cuarenta, derrogei Oitamar, treinta